Hoy vamos a mostrarles el nuevo software para celulares BlackBerry en su versión Platinum. El mismo puede manejarse desde cualquier computadora con acceso a Internet o desde cualquier celular con o sin Internet. Lo que vamos a ver ahora es el funcionamiento a través de Internet. Lo que vamos a hacer es ingresar en el sitio del panel correspondiente. En este caso es www.modelblack.com Una vez dentro, vamos a ingresar el nombre de usuario que fue entregado a nosotros por el área técnica. Ingresamos el usuario. Ingresamos la contraseña. Bien, acá también podemos seleccionar el idioma en el que queremos ver el panel e ingresamos. Una vez dentro del panel, podemos ver todas las funciones que aplica el software. Podemos ver que arranca con historial de BlackBerry Messenger, localización de GPS, historial de mensaje de texto, historial de llamadas, historial de email, contactos, información del dispositivo, tareas, memos, eventos de calendario, aplicaciones instaladas, archivos, captura de pantalla en tiempo real, grabación de audio mental, reporte de estatus de batería y configuración del software. Para empezar, vamos a ver algunas de las funciones más importantes. Ahora vamos a mostrarles el historial de BlackBerry Messenger. Una vez dentro del historial, podemos ver que a la izquierda se separan por nombre del archivo, por el tamaño. También podemos ver que están en fecha y hora. Y si hacemos clic en alguno de los botones de descargar, vamos a bajar a la computadora un archivo en formato Excel con el contenido de toda una conversación. Como pueden ver acá, cada uno de los mensajes está separado por celda. Si hacemos un clic en uno y nos deslizamos hacia arriba o vemos la celda completa arriba, podemos ver que están separados el número de BlackBerry que lo manda, el número de BlackBerry que recibe y el contenido del mensaje. Ahora, lo que vamos a hacer es volver al menú anterior para ir al menú principal. Vamos clic en el menú principal. Ahora vamos a ver la función de localización de GPS. Como pueden ver, a la izquierda nos separa por fecha y hora cada uno de los puntos. Podemos ver también la latitud, la longitud y los botones de mostrar mapa. Si hacemos clic sobre alguno y deslizamos la pantalla hacia abajo, vamos a ver que aparece el mapa de Google Maps. Podemos acercarnos, incluso podemos retroceder y hasta podemos desplazarnos sobre el mapa. También, si queremos, podemos actualizar automáticamente cualquiera de los puntos haciendo clic sobre mostrar. Bien, volvemos al menú y vamos a ver la función de historial de mensaje de texto. Como pueden ver, a la izquierda también están separadas por fecha y hora, por el número de remitente, o sea quien nos mandó a nosotros el mensaje y el contenido del texto. Lo mismo sería para el destinatario, que en este caso no tiene. Volvemos al menú también. Ahora vamos a abrir el historial de llamadas. Adentro a la izquierda podemos ver cómo están separados por fecha y hora. También vamos a ver el número del remitente. Si el teléfono tuviera agendado el nombre, figuraría el nombre. Y lo mismo para el destinatario. Tenemos el número, o el nombre, y podemos ver el tiempo que duró esa llamada. Volvemos atrás. Lo que vamos a abrir ahora es el historial de emails. Ahí abrimos. Lo que podemos ver a la izquierda es la fecha y hora. Podemos ver si el mensaje fue entrante o saliente. También podemos ver el mail de donde salió y el mail donde se va a recibir. Acá también nos va a mostrar el asunto del email. Podemos ver cómo sale con el detalle. Y si miramos a la derecha podemos ver que está el contenido del email. Bien. Volvemos al menú principal. Ahora vamos a ver la función de archivos. Esta función lo que hace es traernos todos los archivos generados por el teléfono. Ya sean imágenes o videos. Como pueden ver a la izquierda se ve el nombre del archivo. Podemos ver también el tamaño del mismo. En qué fecha y hora fue creado. El tipo del archivo. Y si hacemos clic en uno para descargar, automáticamente nos va a traer la imagen. La imagen que sacó en este momento. Tenemos un segundo a que cargue. Ahí podemos ver la foto que sacó. Volvemos para atrás. Y volvemos a ir al menú principal. Por último vamos a ver la función de grabación de audio ambiental. Adentro podemos empezar o detener una grabación. Vamos a abrir una para que escuchen. Si hacemos clic en descargar, automáticamente empieza a descargar en la computadora. Le damos unos segundos a que abra. A ver que tiene que abrir. Bien. Ahora automáticamente va a empezar a reproducir. ¿Puedo hacer una pregunta? Acá cumplen tres el día. No, es uno solo. En su cumpleaños estamos nosotros. Es que ya. Bien. Cerramos. Y volvemos al menú principal. Bueno. Esto fue una breve demostración del software para teléfonos Blackberry en su versión Platinum. Ante cualquier consulta o por más información no duden en comunicarse con nosotros. No. No no. No.